Creo que mi gente, bueno, hoy te traigo tres fragancias super buenas para tu primera cita romántica. Número uno, Womo Signature de Salvatore Ferragapo. Fragancia que abre con una fresca y jugosa mandarina, que abre el camino con una picante pimienta rosa que queda envuelta en un aroma achocolatado, mezclado con café y ese toque especiado por la canela. Esto enamora. Fragancia que dura en mi piel de 8 a 10 horas. Número dos, Odyssey Mandarin Sky Limit Edition de Armaf. Esta es una fragancia con una explosión de aroma cítrico junto con un caramelo que no es empalagoso, dulcecito pero no empalada. Esta es una fragancia que tiene ese aroma amaderado que le brinda el cedro y el ambroxan que le da esa fijación a la fragancia y permite que tenga una buena duración. En mi piel dura unas 8 horas. Y número tres, Dolce Gabbana Dijuan de Parfum. Fragancia seductora. Al inicio tiene un aroma que es fresco cálido, por un lado cítrico y por otro lado un dulzor atalcado que mediante va secando se va sintiendo ese aroma ambarado y ese toque sutil que le da el tabaco y las maderas. Una fragancia encantadora. Esta fragancia me dura en piel unas 6 a 7 horas. Bueno mi gente, estas fueron mis tres fragancias que recomiendo para tu primera cita. Espero que te haya gustado el video, ya sabes no te olvides de compartir el video, darle like al video, suscríbete al canal si no lo has hecho. Ya sabes que me apoyas un montón. Yo soy Carlos Fragan y no te olvides de que tu aroma es tu presentación. Nos vemos mañana en un siguiente video mi gente. Saludos.